Estas son las historias de miles de hombres y mujeres que a diario arriesgan su vida y la de sus familias para proteger a la ciudadanía. ¡Gracias! Doña Emilia, ¿cómo le ha ido? ¿Alegra verla? Don Bernardo, buenos días. ¿Cómo le digo? Mi coronel, mucho gusto. Bien. Venga por unas cositas para comer a la oficina. Mi coronel, siga. Doña María, ¿cómo me le va? No, 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 gracias. Ya, ya, ya. Tranquilo. Rápido, güey. Ya, ya, ya. Ya no se violenten, no vayan a disparar, no hay necesidad, muchachos. Ya, sí, señor. Rápido. Tranquilo, no vaya a disparar, no vaya a disparar. No hay que violentarse. Ya, 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 ya. Rápido, güey. Quieto, mijo. Bájenme a esa arma, muchachos. Calma. ¡Muchachos, cabrón! ¡Muchachos, cabrón! ¡Muchachos, cabrón! ¡Muchachos, cabrón! ¡Muchachos, cabrón! ¡Hablámonos, cabrón! ¡Hablámonos, cabrón! ¡Juan! ¡Juan, la policía! Listo. Muchas gracias. Oiga, mi teniente, una preguntita. ¿Será que, será que mi coronel Espinosa no se pone brado por todo esto? No. Pues, segura, segura, no. Porque es la primera vez que la vamos a celebrar el cumpleaños. ¿De quién fue la idea? De mi capitán Salgado. ¿Por qué? No, no, no. Pues, es que uno acaba pensando cosas como que por dárselas de atento, entonces, de pronto salga uno, pues, como regañado y eso. A ver, Murillo. ¿Por qué no dejamos la charla para después si nos dedicamos a inflar bombas? Mi coronel puede llegar en cualquier momento y esto tiene que estar listo y no está listo. ¡Zuleta! La dejé en la cafetería, mi capitán. Ah, la dejó en la cafetería, pero ella está muy bien. Quédese ahí, yo voy por ella. Quédese ahí. No, tranquilo. Los teléfonos de la institución no son para hacer ese tipo de llamadas. Tres horas para traer esa torta. Tres horas. Grupo de inteligencia conjunta. Ah, esa es la forma de tratarlo sin perpetuos de trabajo, Angarita. ¿Qué pasa? Le estoy hablando, ¿qué? ¿Qué pasa? Mi coronel Espinosa. ¿Sí? ¿Mi coronel Espinosa, qué? Lo mataron. ¿Y había visto usted antes a los asaltantes por aquí? No. No, no, mi capitán. Hay una cosa coincidencial que me tiene pensando. Ellos vinieron en horas de la mañana y yo justamente a esa hora cuadroca. ¿Usted recuerda algo especial de los que mataron a mi coronel Espinosa? Pues, venían vestidos casi lo mismo los tres. ¿Cuántos estaban armados? Los tres, los tres venían armados. ¿Pistola o revólver? El que disparó desde allí. Tenía una pistola y aquí salió uno con un revólver. Y el que me cogió al comienzo, allá en la caja que me lo puso, aquí tiene un arma como hechiza, de Changó, ¿en qué llaman? ¿Y si sería capaz de reconocerlos y los volver a ver? Yo, la verdad, no sé, no sé. No me pregunte eso, no quiero meterme en problemas, por favor. Mire, señora, sin testigos como ustedes, poco o nada, lo que vamos a conseguir para atrapar a esos homicidas. Cuente conmigo para lo que sea. Por favor, espéreme allá. Sí. Muchas gracias. Con gusto. Murillo. Sí, mi capitán. Llámese a los dibujantes y que estén listos esta misma tarde para hacer un retrato hablado y que sea con los testigos y con el señor. Por supuesto. Mi capitán, es que uno se asusta y se le olvidan detalles, pero hay una cosa que se me olvidó contarle. El tipo al que le disparó a mi coronel, él pronunciaba palabras como mexicanas, qué chido, qué eran, chinga la madre y qué pinche cabrón. Y además hay una cosa importante. También tiene unos tatuajes aquí, uno muy grande aquí, uno negro, como con unas figuras raras. Muchas gracias. ¿Qué estamos buscando, mi capitán? Venga conmigo, Murillo. ¿Ves esa cámara? Esa es la que realmente nos va a decir qué fue lo que pasó aquí. Necesito que me consiga esa información. Perdón, ya me pongo en eso, mi capitán. A ver, mi ratón. Ay, y ese pelo tan largo, ¿cuándo se lo va a cortar? Ajá. Ay, sí, señor. A ver, a ver, eso. Felipe, ¿ya acabaste? A ver, chino, rápido que estamos de afán. No se gasten todo, ¿ok? Ahorren. Y esa cara. Un besito. Nos vemos por la noche. Si Dios quiere, mi amor. Ajá, ajá, ajá. Un besito para mí. Se lo toman, ¿no? Gracias. Bien elegantes, con mucho decoro. Yo veré. ¿Qué vas a hacer hoy? No sé. ¿Por qué? Pues, aprovechando que los niños están en el colegio, podría salir y buscar trabajo. Yo ya tengo un trabajo, Mónica. Hermano, puedes seguir así. Yo necesito que me ayudes y que te ayudes. Me estoy viendo corta para cubrir los gastos de esta casa. Ya vas a comenzar a echarme las cosas en cara. No, no, no. No te estoy echando nada en cara. Simplemente necesito que des de compadecerte, Germán. Sal, busca una vida. Yo necesito sentir que tengo un hombre al lado. Entonces, resulta que yo no soy suficientemente hombre para pagar la señora de la casa. Pues, no sé en qué te convertiste desde que te suspendieron, pero definitivamente no eres el hombre del que me enamoré. Mónica, las cosas que pasan en esta casa no son por mi culpa. Tú te las pasas el día entero metida en tu trabajo. Bueno, ¿y qué quieres? No me puedo dedicar a la vida familiar mientras nos embargan los bancos. ¿Y dónde me quedo yo entonces? Dile a tus hijos eso. Mi general Fernández, ¿cómo me le va? No, señor, ningún problema. Ya mismo salgo para allá. Hoy es el general Fernández. Mañana, ¿quién? Mira, hermana, salgo por ti, por mí y por todos. Y si no, esto se nos va a convertir en un infierno. No creo que aguantemos una segunda separación. El coronel Espinosa estaba a punto de ser ascendido. Pero él quería seguir al frente del grupo de inteligencia conjunta. ¿Usted lo conocía? No, mi general. No, pero sé de sus logros y realmente es una pérdida. Era admirable. La gente del GIC ya comenzó la investigación por el homicidio. Usted lo dijo. Es una pena haber perdido al coronel Espinosa. Pero tenemos que seguir adelante. Sí, así es mi general. Usted me dirá que le puedo colaborar. Usted ya hizo el curso para coronel, mayor Humana. Necesito que reemplace a Espinosa. Que se haga cargo del GIC. ¿Algún problema? No, mi general. No, pero... ¿Qué va a pasar con la unidad de delitos sexuales? El grupo de inteligencia conjunta de la policía, dada su naturaleza, se puede ocupar de muchos casos, apoyando a las otras unidades, entre ellas a la de delitos sexuales. Mayor Humana, yo la necesito allí. Confío completamente en sus capacidades. Gracias, mi general. Todavía no la veo muy convencida. Mire, mayor Humana, yo no necesito allí a alguien que no se comprometa completamente a hacer lo que tiene que hacer. Y a la altura que nos dejó el coronel Espinosa. Tiempo. Mucho tiempo se requiere de usted, mayor Humana, para el GIC. Claro que sí, mi general. Y le ruego mil disculpas si esa es la impresión que le doy. Yo le garantizo que puede contar conmigo y que voy a estar a la altura. Precisamente hoy tenemos ceremonia de ascenso. Usted no estaba programada, pero dada las circunstancias, la espero por allí para que reciba el suyo. Claro que sí, mi general. Cuente con eso. Gracias. Y pues hay momentos en los cuales nos vamos a encontrar con estas situaciones. Buenos días, señorías. Fiscal Martínez, muchísimas gracias por madrugar con nosotros en estos momentos de luto de la Policía Nacional. El coronel Espinosa se había convertido en uno de mis más grandes amigos. Y no solamente de usted. Mío. De muchos de nosotros. Porque él tenía don de gente, era una persona que se hacía creer. Mi general Fernández aún no ha definido quién va a comandar este grupo de aquí en adelante, pero seguramente lo hará la persona adecuada, que va a ser la que él elija. Por otro lado, me llamó a mí personalmente y me dijo que les comunicara que vamos a continuar con la investigación. Mi general, hay algo que me preocupa. Dígame, mayor. Pues yo estoy muy agradecida con usted, Ramírez, por haberme tenido en cuenta para esto, mi general, pero... usted sabe que mi esposo está siendo investigado por tráfico de armas. Y es algo que es bien conocido por la institución. ¿Usted no cree que eso puede perjudicar mi mando en el Géice? Dígame una cosa, mayor. ¿Usted cree en la inocencia del mayor Otero? Descansen. No, José Raúl. ¿Y si su esposo no fuera inocente? Mi general, pues eso sería muy doloroso para mis hijos y para mí, pero él tendría que pagar las consecuencias. Es por eso que usted va a reemplazar a Espinosa. Yo sé la clase de oficial que es, y no por lo que haya hecho o no haya hecho su esposo. Después de usted. Tenemos... Buenos días. Buenos días, mi general. Buenos días. Siéntense, por favor. Quiero que sepan que lamento profundamente la muerte del coronel Espinosa. Espero que ustedes estén haciendo sus mejores esfuerzos para capturar a los asesinos. Estamos en eso, mi general, estamos en eso. Desgraciadamente no tenemos el tiempo para llorar al coronel como se lo merece. Tenemos que seguir trabajando. Alguien debe ocupar el puesto del coronel y seguir con su labor. La mayor Humaña, que hoy recibirá su grado de coronel, es una oficial que tiene toda mi confianza y mi apoyo. Ella será su comandante de ahora en adelante. Espero que le presten la mayor colaboración. Mayor Humaña. El doctor Eulíces Martínez, fiscal que normalmente trabaja con el GIC. Con gusto y a sus órdenes, mayor. El doctor Martín Amador Villa, médico forense, perito especializado de medicina legal. Los demás, preséntense. Capitán Antonio Salgado Rojas, mi mayor. Presidente Paulina Emperita, mi mayor. Intendente Santiago Murillo Castaño, mi mayor. Además de hacerse cargo de esta unidad, quisiera pedirle un favor especial. Es algo particular. Claro que sí, mi general. Hay un oficial, uno de los mejores que he tenido en inteligencia e investigación. Uno de los pocos que ha hecho el curso del FBI como perfilador. No ha querido presionarlo para que vuelva a hacer lo que sabe hacer. Por respeto a su duelo y a su dolor. Pero la policía necesita de sus habilidades. Pidió traslado para la oficina de archivo muerto. Llegó el momento de darle la oportunidad de que vuelva a hacer lo suyo. Y yo creo que tratándose de la muerte del coronel Espinosa, no va a rechazar una oferta suya. ¿De quién se trata, mi general? Usted lo conoce, desde la escuela. Tengo entendido que estuvieron en misión juntos. Se trata del mayor Ramón García. Lo más fácil sería darle la orden al mayor García de volver al servicio activo y dejar esa oficina donde está completamente desaprovechado. Y policías como usted, como el mayor García y tantos otros, son necesarios aquí. No me puedo dar el lujo de perderlos sin dar la pelea. Cuente con eso, mi general. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Me hubiera gustado llegar a este equipo de una manera menos dolorosa. Pero como todos sabemos, órdenes son órdenes y hay que cumplirlas. Mucho más lamentable me parece el hecho de tener que encontrar al homicida de quien fuera su comandante. Pero yo les garantizo que no vamos a descansar hasta que encontremos a los responsables. ¿Algún comentario, Capitán Salgado? No, mi mayor. Ningún comentario. Muy bien. Entonces comencemos. Justamente estábamos por revisar la evidencia que tenemos hasta el momento. Doctor Villa, por favor. Mi coronel Espinosa recibió cuatro impactos de bala en total. Dos de ellos desde el lado derecho y los otros dos desde el lado izquierdo. Tres de los disparos no fueron mortales. Sin embargo, lamentablemente, el cuarto le perforó el hígado causándole la muerte. ¿Y ya tenemos los informes de balística? Sí, mi mayor. Los proyectiles alojados en el cuerpo de mi coronel Espinosa ya fueron analizados. Dos pertenecen a una pistola calibre 9 milímetros. Los otros dos a un arma de fabricación artesanal calibre 38. Estuvimos buscando en nuestras bases de datos y como resultado arrojó que la pistola no tiene ningún registro legal. ¿Alguna otra evidencia? Sí, en este momento los dibujantes están trabajando con los testigos para hacer los tres retratos hablados de los tres asaltantes. Y nuestros expertos en video están tratando de purificar un poco más la imagen de la cámara encontrada acerca del lugar de los hechos. Hay algo más. Según los testigos, los asaltantes tenían un tipo de vestimenta casi uniforme, lo que hace pensar que se trata de una pandilla urbana. Y uno de ellos usaba palabras y lenguaje mexicano de una manera completamente descontextualizada. Además, mi mayor, estuvimos hablando con el dueño del supermercado y él nos dice que uno de los asaltantes, el que podría ser el jefe de la banda, tenía un tatuaje en la mano. Los dibujantes también están trabajando en eso en este momento. Todo oscuro y en la parte de abajo como serpientes entrelazadas. Es una cosa como un dibujo chino. Según la cámara de seguridad, los asaltantes se fueron en un bus o en algo del servicio público. Hay que localizar a ese servicio de transporte, ubicar al conductor y entrevistarlo. Ver si recuerda algo de los asaltantes y lo más importante, en dónde se pudieron haber bajado. Estamos en eso, mi mayor. Estamos en eso. Crean. Mayor Umaña, ¿cómo quiere proceder? Ubique al conductor, Capitán Salgado. Concéntrese en eso. Teniente Angarita, tan pronto tengamos los retratos hablados, por favor, distribúyelos a todas las instancias. Usted encárguese de revisar todos los casos en los que trabajó mi coronel Espinosa desde que entró al GIC. Quiero que busque muy bien casos de pandillas. Concéntrese en eso. ¿Estamos hablando de una venganza? No lo sé, pero quiero descartar todas las posibilidades. Con todo respeto, y nadie me ha pedido la palabra en esta mesa, pero yo sí quiero opinar. El coronel estaba simplemente en el lugar y en el momento equivocado. No creo que se trate de una venganza. Bueno, señores, eso es exactamente lo que tenemos que determinar. Ustedes tienen el sepelio de mi coronel Espinosa. Les pido un permiso. ¿Y usted, mi mayor, no nos acompaña? Desafortunadamente, no, porque tengo la ceremonia de ascenso. ¿Usted no escuchó que la van a ascender? Cuando alguien se muere reemplazado, simplemente. A rey muerto, rey puesto. Señora Teniente Coronel Mónica Humana. ¡Ale, no, no! ¡Ale, 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 no! Mónica. Perdón. Mi coronel. Ramón, ¿cómo estás? Te ascendieron, ¿no? Sí. Esta mañana. ¿Cuánto tiempo sin verte? Dos años, Mónica. ¿Qué? 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 Estás igual de linda que siempre. ¿Y a qué debo el honor? Vine a pedirte que trabajes conmigo. Mónica, si no es una orden, la verdad no estoy interesado. ¿Por qué no escuchas lo que te quiero proponer? Porque no estoy interesado. Gracias. Pero, Ramón, por estar aquí encerrado, no te enteras de lo que pasa afuera. ¿Qué pasa? Mataron a mi coronel Espinosa. Teniente. Ese es el trabajo de los dibujantes. ¿Y qué dijeron los testigos? Los tres afirman que esto es lo más parecido con la realidad, mi teniente. Yo me cago con estas copias. Escané de las originales y mándalas por carro al comando de la Policía Metropolitana. ¿Cómo ordena, mi teniente? ¿Cómo va, Murillo? Uy, mi teniente. Bien. Pues ya he separado diez pandillas diferentes, diez expedientes que tenemos ahí, que tienen un comportamiento muy similar al que ya nos han dicho los testigos, pero pues no he encontrado nada todavía. Vea, tome. De pronto eso le ayuda a agilizar la búsqueda. Mi teniente. Mi teniente, ¿será que yo puedo hablar con usted de una cosita que no tiene nada que ver con el trabajo? Yo sé que soy nuevo acá. Yo sé que usted no me conoce y que todavía no me tiene confianza. Pero yo quiero que usted sepa que yo soy una persona leal. Y que acá estoy, para lo que usted necesite a la hora que necesite. Gracias, Murillo. De verdad. Y si... Y si me quiere apoyar, ayúdeme a encontrar a las personas que le hicieron a nuestro mi coronel. Esas personas no pueden seguir sueltas por la calle. Bueno, yo me voy. Permiso. Es increíble. Después de todas las misiones y todas las operaciones en las que al coronel no le pasó nada, van y lo matan de esa manera tan absurda. Absurdo o no, mi coronel está muerto. Y ahora que estoy al frente del EGIC, nuestra tarea es encontrar a los homicidas. Imagino que tendrás un muy buen grupo de hombres. Sí, pero no tengo un experto en perfilación criminal como tú. Tú eres el mejor perfilador que hay en este país. Y estoy segura de que por tratarse de mi coronel Espinosa tú no te vas a negar. Yo ya no soy el mismo policía de antes. Ramón, ¿hasta cuándo te vas a culpar por la muerte de tu hijo? Mira, yo te aseguro que en un par de semanas nosotros los vamos a capturar. Y todo va a volver a la normalidad, Emilia. Por favor, mi amor, escúchame. Pide un traslado. O renuncia. Algo malo va a pasar. Yo lo presiento. He dedicado tres años de mi vida a este caso y yo no lo voy a dejar en este momento. Ya me voy para el colegio. ¿Ya estás listo, mi amor? Sí. Ya veré, ¿no? Dicioso. Sí, señor. Vamos. Piensa en lo que te dije. ¿La lonchera la tienes? Sí, sí. ¿Aló? ¿Cómo le va? ¿Qué quiere? ¿Se va a entregar o qué? Creo que eso no va a ser posible por ahora, mayor. Mire, lo estoy llamando porque quiero proponerle un trato. Yo no hago tratos con perros como usted. Le tengo listos cinco millones de dólares en efectivo para que se olvide de mí, mayor. Uy, bulla. Con esta llamada me está mostrando que está asustado. Siempre es que debe haber mucho miedo sentirse acorralado, ¿no? No tomé decisiones tan apresuradas, mayor. Mire que lo único que yo quiero es que usted salga contento de todo esto. Usted a mí no me amenace. ¿Usted? No, hombre, ¿cómo se le ocurre? A tipos como ustedes yo les hago un favor quebrándolos. Los vuelvo héroes. En estos casos me toca tomar medidas extremas y darles por donde más les duele. Que conste, mayor. Que conste que tuvo su oportunidad y no quiso aprovecharla. Lucha. Llámalos de Bogotá. ¿Qué ordena, mi mayor? Dígale a mi mujer que no puede salir de la casa. Yo después hablo con ella. La seguridad de mi mujer está en sus manos. Sí, señor. Señora. Señora Emilia. Eh, mi mayor ordena que es mejor que hoy no salga de la casa. Vamos a ver qué tan gallito fino resulta ser el mayor García después de esto. Aló, Ortiz. Óigame bien lo que le voy a decir. No le diga a Andrés que está hablando conmigo. Acabo de recibir una llamada, una amenaza. Esta vez van por mi hijo o por mi mujer. Devuélvanse, cambien de ruta inmediatamente. Váyanse para la casa. ¡Para la casa! ¿Entendido? Sí, señor. Martínez, por la paralela. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ramón, tú no tuviste cómo evitar lo que pasó. Pude haberle hecho caso a Emilia. Pero no lo hiciste. Igual tomaste las precauciones necesarias. Este es el país en el que vivimos. Y estas son las injusticias a las que nos tenemos que enfrentar. Yo te estoy invitando a rehacer tu vida. Por la memoria de tu hijo, Ramón. Y por el amor que le juraste a esta patria, vuelve a trabajar. Yo no estoy preparado, Mónica. Yo no estoy preparado para volver a trabajar. Mayor García, al principio de esta conversación me preguntó si esto era una orden de un superior. Pues es una orden. A partir de hoy usted hace parte del grupo de inteligencia conjunta. Como ordene, mi coronel. Buenas noches, familia. Hola, mamá. Les traigo una sorpresa. ¿Qué ven aquí? Te ascendieron a coronel. Sí, me ascendieron. ¿Te ascendieron así nomás? Pues sí, esta mañana mi general me dio la noticia y a mediodía ya estaba en la ceremonia. Veo, ¿y eso qué quiere decir? Que vas a pasar más tiempo en la oficina, me imagino yo. No, eso quiere decir que voy a tener un mejor sueldo. Ok. Me alegra por ti. Podría ser un poco solidario. Mónica, es que a mí me encantaría pensar que no va a pasar nada aquí. Pero por si no te has dado cuenta, no soy el único que sabe que va a terminar pasando con tu ascenso. Mamá, es que tú dijiste que ibas a estar más tiempo con nosotros. Sí, yo sé, mi amor. Pero pues eso fue antes de que me ascendieran y antes de que a tu papá lo suspendieran. Es que no es fácil. Por favor, entiendan que esto es bueno para todos. No, mamá. A ti te gusta más tu trabajo que estar con nosotros. Eso no es cierto, Felipe. Ay, gracias, mi papá. Buenas tardes. Buenas tardes, mi coronel. Les presento al mayor Ramón García. Él fue el responsable del desmantelamiento y la captura del cartel del norte. El mayor García a partir de hoy hace parte del GIC. O bueno, hasta que encontremos a los responsables de la muerte de mi coronel Espinosa. ¿Qué dices, Salgado? Muy mayor. ¿Cómo está todo por acá? Muy bien, lo veo muy bien. Hombre, muchas gracias. Bienvenido. Déjenme un saludo aquí al grupo. Por favor. Doctor Martín Villa, ¿cómo está? Médico, forense. Ok. Mayor García, es un placer conocerlo. Yo soy Ulises Martínez, el fiscal que trabaja para el GIC. Mucho gusto. Teniente Paulina Angarita. Mucho gusto. Falta el intendente Murillo, que está haciendo trabajo de campo. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi general. Buenas tardes. Coronel Umaña, ¿me permite un momento, por favor? Claro que sí. Por favor, pongan al tanto al mayor García. Claro que sí. Sigan trabajando. Bueno, ¿y qué? Me tiene completa y gratamente sorprendido coronel Umaña. Veo que convenció al mayor García de volver al campo de acción. Sí, pero digamos que parece ser temporal. El mayor García se comprometió a colaborarnos para resolver el homicidio de mi coronel Espinosa. No se preocupe por eso. El contacto con el mundo que siempre quiso le va a devolver las ganas de seguir trabajando. Eso se lo puedo asegurar. Una cosa, coronel Umaña. ¿Qué le digo García para convencerlo? Digamos que fue puro poder de persuasión, mi general. Ah, sí. Comproso. Queda claro que los dos delincuentes salen de la tienda y se suben al colectivo del servicio público. Con permiso, mi coronel. Intendente Murillo. Le presento a su mayor Ramón García. A partir de hoy hace parte del GIC. Es un honor, intendente Santiago Murillo. Mucho gusto. ¿Qué nos trae? Estuve siguiendo la ruta del bus donde se montaron los homicidas y termina en el barrio La Concordia. ¿Tiene ubicado al chofer? La empresa de transportes me está ayudando con eso, mi mayor. No tenemos tiempo. No podemos esperar a que ellos lo encuentren. Vaya a la empresa de transporte y mire planilla por planilla hasta que lo encuentre. Para eso va a necesitar una orden del fiscal. Cuente con eso, intendente. Con orden de mi mayor. Con permiso. Muy bien. ¿Y qué pasa si el conductor no se acuerda de lo que necesitamos? Pues, entre los expedientes de mi coronel Espinosa, encontré unos datos de una persona que nos puede ayudar a ubicar a los homicidas. Se trata de alias El Bulldog. Un traficante de armas que le ayuda a vender a varias pandillas de la ciudad. El coronel Espinosa en uno de sus últimos casos lo metió a la cárcel. Yo al tipo lo conozco porque hace unos años fue uno de mis informantes. El tipo en este momento se encuentra en La Picota y aún no lo han sentenciado porque la condena no ha salido todavía. ¿Hay que hablar con él? Para eso vamos a necesitar otra vez al fiscal. ¿Nos ayuda? Toda la colaboración es necesaria, mayor. ¿Usted sí cree que el Talbulto nos dé la información que necesitamos? Todo depende de qué tan buena es la oferta que usted le pueda hacer, doctor Martínez. Mi sentido pésame por la muerte del coronel Espinosa, socio. Qué bien merecido se la tenía ese piro. Mire, yo simplemente necesito que usted me diga si conoce a estos tipos o si reconoce este símbolo. ¿Cuántos años lleva en la policía y no ha aprendido que en este negocio los sapos terminan mal, socio? ¿Y sabe qué, perro? Yo no soy sapo, mi hijo. No se equivoque. Mire, señor Bonilla, le recuerdo que usted todavía no ha sido condenado. Así que si usted colabora con la justicia, aquí el fiscal Martínez le puede ayudar con una rebaja de penas. Le puedo dar un 30% de rebaja en la pena que le van a dar si nos da la información que estamos necesitando. Estamos hablando de tres años menos metidos aquí. Yo le garantizo que la información que nos va a dar es estrictamente confidencial. Yo les tengo una propuesta mejor. ¿Por qué no me sacan de esta jaula? Y yo les entrego todos los pintos que ustedes están buscando. Entonces, a comprar sapos a otro lado. No hay sapos, perro. Mi capitán, ya tengo el dato del tipo de la buseta. ¿Y sabe la hora de salida del paradero? Sí, además justo hoy está cubriendo la misma ruta y el mismo horario. Muy bien. Hable con mi coronel Lumaña, dígale que vamos a ir a entrevistar al hombre y lo espero en el parqueadero. Como ordene, mi capitán. Es que uno recoge tanta gente al día que está más pendiente a la plata y al tráfico. ¿Qué tal yo poder me acordar de todo el mundo? Pero es que, señor Ardila, esto fue hace dos días. Usted a estos tipos los recogió a la altura de la 53 en su buseta. ¿Por qué no los mira otra vez? Porque los conocen. Usted sabe quiénes son, señor Ardila. ¿Para qué nos dice mentiras? Eso no le queda bien a ustedes. A esta gente hay que meterla en la cárcel. Usted nos ayuda a ubicarlos y a identificarlos. Y nada más. Nadie lo va a vincular con nosotros. Bueno, está bien. Esos peluas son de la concordia. Yo vivo por allá, yo los he visto allá siempre. Yo pertenece a una pandilla que nos cobra la cuna diariamente. Y es que para dejarnos trabajar tranquilos. Pero la verdad, no sé dónde lo puedan encontrar. ¿Y no nos puede decir nada más, está seguro? No le puedo decir. Es lo único que sé. Bueno, eso no sirve. Usted es una persona buena. ¿Está seguro que no tiene nada más que nos puede decir? ¿Seguro? Ustedes saben, donde esa gente sepa que fui yo el que les dijo. Soy hombre muerto. Eso no va a pasar. Creamos. Desconocemos el paradero exacto de los asesinos. Pero sabemos que viven en la concordia. ¿Cómo los vamos a encontrar? Sería necesario hablar con mi general Fernández. Pedirle la autorización para hacer un operativo sorpresa. Acordonar el área con por lo menos unos 100 hombres. Si me permite, mi coronel, con un plan de esa magnitud, lo único que lograríamos es ahuyentar a los homicidas. ¿Qué propone, mayor? Trabajo de inteligencia. Nos vamos a infiltrar. Cada uno de nosotros va a adquirir un rol. Sabemos de infiltración. Cada uno de nosotros va a ser un personaje que va a tener unas indicaciones para poder observar bien el barrio. Cómo funciona. ¿Quién vive ahí? Hablar con las personas del barrio. Potencial tiene este barrio. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Usted me regalaría dos minutos de su tiempo para compartir la palabra del señor? No, no, no. Orifícame. Dos versículos que le cambiarán la vida. El perdón, el limpiar tu alma, hermana. Ven y le muestro cómo es Murillo. Tengan un buen día, mis queridos feligreses. Vengo ofreciendo hoy la palabra del señor. En esta Biblia podemos encontrar con unas grandes ilustraciones lo que fue la vida y obra de nuestro señor Jesucristo. Y lo que hacemos es que nos infiltramos de esa forma. Mayor, ¿cómo les fue? Pues no sé mal, pero tengo una muy buena idea. Lleve, lleve ya la camiseta 100%, algodón chino por solo 5.000 pesos. No lleve una, no lleve dos. Lleve tres por 10.000. Algodón chino 100% garantizado. Probando Iglesia 3 para 1. Le escucho bien, Iglesia 3. Iglesia 3. Iglesia 3. Iglesia 3. Iglesia 4. Iglesia 3. Iglesia 3. ¡Viva, viva! ¡Viva arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Mar! ¡Vamos de acá! ¡Vamos! ¡Viva arriba! ¡Vamos, Mar! Este negocio de las camisetas chinas no está nada malo. ¿Cómo así, papi? ¿Te vas a dedicar de lleno a esto o qué? Llevamos dos semanas en esto, mi coronel. Creo que no va a pasar nada. Sí va a pasar. Paciencia, capitán. Vea, vea lo que le digo. Iglesia 3 a las 9 y cuarto. Iglesia 3 a las 9 y cuarto. ¿Qué, señor? ¿Ya salió el pan del horno? Iglesia 3, confirmar si son ellos. Papá, no puedo ver bien a los angelitos. Tienen que ser ellos. Pídale apoyo. Pero, mi coronel, ¿qué tal que no estén entre ellos los que estamos buscando? No importa. No quiero poner a nadie en peligro. Pídale apoyo. Yo, pues, que necesito la mesa, hermano. Pero yo, pues, perrito que espaya. Buenas. Uy, qué mando eso tan bonito. ¿Qué van a tomar, muchachos? Pero es usted lo que me ofrezca. ¿Qué? Yo no la había visto por acá. ¿Sabe qué? Es que mis carnales y yo nos queremos tomar un guaro. No, no se lo traigo. Vale. ¡Rico peluche! ¡Ay, qué rico! Muy bravita, ¿o qué? Bueno, creo que es una atrapa para... ¿Sabes qué te quedé lindo, sapa? ¡Quieto! ¡Policía nacional! ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¡Cierta! ¡Mota el arma! Somos la Policía Nacional. ¡Lo tenemos rodeado! ¡Manos donde las vea! ¡Manos a la cabeza donde las vea! ¡No me obligue a disparar! ¡No me obligue a disparar! ¡A mí no me cogen tan fácil, perros! ¡Ponte el arma! ¡Ven, él me la quita, sapa! Personalmente quiero felicitarlos, y en nombre de la Fiscalía también. La evidencia recogida por ustedes es suficiente para que un juez condene a alias El Botija y los otros dos criminales por homicidio agravado. A todos mis felicitaciones, hicieron un buen trabajo, fueron muy efectivos. Yo lamento de todo corazón la muerte de mi coronel, pero lo más lamentable es que lo hayamos perdido en un simple asalto. Creo que la mejor manera de honrar su memoria debe seguir trabajando en los casos que nos lleguen. Así que, ¿qué tenemos para hoy? Sí, tenemos el caso de Andrés Sanzatio Osorio. Perdón, un momento. ¿Mayor? ¿Se va a ir así? No, voy al baño. Ah, ¿entonces se queda? Sí. Vamos a arrancar con él. Señores, llegó el momento. Tenienta carita, estamos en sus manos. Píndese metal. Suéltala a la policía nacional. ¿Tú ya le dijiste a Germán que estamos trabajando juntos? ¿Y dónde estamos? En una misión. Comandante. ¡Párense! ¡Quínalos todos! ¡Párense! 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 ¡Párense!